y este cariño déjala flojero muchacho ya me bañé por aquí buenos días van a ser las 8 y 20 de la mañana y estos pechitos o sea tú y yo estamos saliendo de la casita ya comenzó a amanecer ya está clarito así que vamos para dónde vamos vamos para la clínica porque te acuerdas que la doctora me dijo que cuando tuviese cuando cayera en los días rosario fuera de tocar a la puerta le dieron un papelito y ya me iba a mandar a hacer otros exámenes de sangre entonces para allá vamos cariño para allá vamos viernes y tolindo por aquí vamos que es viernes y el cuerpo lo sabe hemos llegado a mis amores ahora sí vamos a pelar el bracito pero primero tengo que ir a donde la doctora emplear el papelito la cosa es que viene si ella me dice que viniera sin sacar cita ahora quien me da un puestecito para decir la verdad porque tú sabes que hay gente que a veces no quiere hacer el favor listo el podio mis amores ahora si nos fuimos para la casita voy a llamar chachi para ver si está de estos lados me puede recoger sino aquí para hacer el bus que me deja al frente de la casa pasa aquí al frente de la clínica hay cariño ya gracias a dios ando por mis lares voy a aprovechar que estoy en la calle y que me bajé aquí arribita de la loma para no tener que salir otra vez voy a llegar a la carnicería a comprar carnecita molida para hacer albóndigas lo que es el día de hoy ponerme a hacerlas enseguida ya que todavía es temprano para desayunar que yo siempre desayuno como a mediodía por ahí ustedes saben hay un intermitente de la tinta por si viene chachi a mediodía tenga algo que almorzar y qué rico clima del día de hoy me encanta salir así de mañanita aquí está la carnecita estaba indecisa entre si compraba pollo muslitos de pollo o alitas de pollo para hacerlas al horno o compraba la carne para hacer la sopita de estas albóndigas que nos encanta o hacer albóndigas que no es en sopa sino como al horno con papas que nos encanta y pimentones pero el pollo cariño hemos comido pollo hasta decir no más hecha que estaba ya casi no me estaba viendo loca no me salieron pluma no sé por qué pero ya casi casi que me salía entonces vamos ya estamos aquí en la casita casi casi bien el esposo de la amiga mía en el carro me da pena no importa trabajo es trabajo verdad comencemos por aquí me muere rapidito esta rica fácil y deliciosa receta aquí compré un poquito de carne para lo que me alcanzó para lo que tenía es suficiente como somos dos chachi y yo obviamente y además que queda estilo sopa y se le agrega lo que es pata y zanahoria así que rinde bastante un poquito de carne molida les rayo lo que es una cebolla mira blanca mediana se las rayo ay bárbaro muchachos como hace llorar la bendita cebolla por ejemplo también tres dientes de ajo o dos dientes de ajo yo le voy a agregar tres porque son pequeños la verdad bien falladita para que le dé gusto a la albóndiga claro que nada como las albóndigas de mami las que hace ella misma la que mueve ella misma la carne no me queda espectacular la vez que fue colombiano no no hicimos por qué el molino estaba dañado para mover la carne y las verduras y bendita se puede me tiene aquí como la mandalena aquí está todo ya lo que se tenía que rayar la yemita de un huevo el nuevo completo no solamente la yema el infaltable trigo pero tiene que ser el más menudito mira el más chiquitito chiquitico chiquitico es el que tiene que hacer yo le coloco un puñito así tú le puedes colocar tres cucharas sopera dependiendo pues hay tres cucharas sopera o dos si es así poquita como la mía como dos cucharas sopera porque cuando ya ves se hago 400 gramos de carne le coloco tres entonces si es más poquita carne como dos los condimentos a tu gusto lo que quieras colocarle yo siempre le coloco los mismos conmigo si a ti no te gusta el comino obviamente no le colocas verdad pimentón dulce pimentón dulce pimienta negra que más que más le colocamos le voy a colocar será que si un poquito de orégano un tris nada más así y aquí obviamente sal al gusto ah 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 y y i ah 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 Después le miro para ver si le falta O está bien A veces no pasamos Ahora viene la amasada de tu vida Y hacer las bolitas Voy a ponerme a hacer las bolitas este Y ahora que termine voy a ponerme también A lavar lo que es el mantel este Que lo tengo súper súper sucio Después de la amasada de tu vida Así nos queda lo que es la carne Ahora vamos a hacer las respectivas bolitas Estoy oscura Está soleado pero todavía no ha llegado Lo que es el sol para acá Como es temprano el sol se mete a la sala Como a las 11 por ahí Todavía es temprano Ay cariño lo que me pasó el día de ayer Ya te voy a contar Mientras que voy aquí tengo agua Voy a ir majándome las manos Esperemos que las bolitas me salgan todas del mismo tamaño Lo que me pasó el día de ayer cariño Tú sabes que si a la tita no le pasan cosas No es la tita Ayer en la tarde yo hice pastas Y entonces Chachi trajo pollo Yo le dije que trajera pael Porque yo no quería pollo Ya te dije que eso es puro pollo 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 Ya estoy mejor dicho De pollo Y trajo su pechuga Yo se la frité Bueno ya serví las pastas La pechuga de Chachi Y dejé los chismes sucios ¿Verdad? Comimos Siempre que terminamos de comer Hablamos aquí en la mesa Y después como siempre Recogemos la mesa Lo que somos juntos los dos Bueno mis amores Estaba yo enjuagando los chismes Para pasarlos a la máquina Del lavaplato Y llegó el turno de la tapita Con la que yo El pollo se lo frité a Chachi En el sartencito chiquito En un sartencito que yo tengo chiquito Y cogí la tapita de la olla Más pequeña que yo tengo Que le quede ese sartén Bueno mi amor Como que la tapa Como que todavía estaba caliente Pero ya había pasado rato Y se me ha explotado Lo que es la bendita tapa en la mano Puedes creer Nada más quedé con La cosita por donde uno la agarra Esa vaina explotó ¡Pum! Chachi me pensaba Que yo había dejado caer algo Pero no Fue que la tapa Como que estaba caliente Y el frío del agua ¡Pum! Explotó Gracias a Dios Que no me cayeron los vidrios En los ojos Porque eso fue ¡Pum! Vidrio para aquí Vidrio para allá Vidrio para aquí Vidrio para allá Horrible cariño El susto que yo me llevé Que yo me metí Eso fue ¡Uy! Mucho con demasiado Yo es Gracias a Diosito Gracias a Diosito Que no me cayó Ningún solo vidrio En el ojo Menos mal que ese vidrio No es como que del que Bueno pues Sí Sí corta Obviamente Pero no me corté Gracias a Dios Tampoco Sino que como cuando Está el caliente Con el frío Queda el vidrio Como pegado Como plástico Así diferente Entonces de pronto Por eso fue Que no No llegué a cortarme Pero sí explotó Sí explotó Entonces en la noche A limpiar la cocina Del reguero del vidrio Que había por todas partes Recoja esto Recoja la otra Y no se salió Vidrio Hasta por las orejas Las oregotas Que yo tengo Mis amores Puro vidrio Bueno ni modo Le tocará quedarse La olla Sin tapa Por ahora ¿Te acuerdas La vez pasada Cuando la compramos Como a los meses De haber comprado La soya Y eso Que mis ollas No son de mala calidad Mis amores No son de mala marca Son de buena marca Obviamente Que yo compré De buena marca Para que me durara La vez esa Que yo lavé Los chismes También La tapa Todavía estaba Un poquito caliente Pero yo la lavé No pasó nada Y la dejé ahí Donde yo dejó No tenía todavía La máquina esta De lavaplato Dejé todos los chismes Escurriéndose Estaba yo aquí En la sala Y siente el boom En la cocina Voy a ver Y la tapa también Así todo Vidrios por aquí Vidrios por allá Pero al igual Que esta vez Así como el vidrio Como pegajoso Así como pegajoso Como solamente Las marcas de quebrado Así De quebrado Y yo pensé Era que la tapa Se había rodado Y al rodarse Se había pegado Con algo Y se había partido Pero fue como que Le pasó lo mismo Como que estaba caliente Y no aguanto más Y se reventó también O sea que esas Hoyitas Cariño Las tapitas Bueno Como que no son De buena calidad Aunque esa vez Si la garantía No los aceptó Porque nosotros Llevamos la tapa Todo Y mostramos Que era Que se había reventado Y se nota Se nota Cuando explota Pues Cuando tú la dejas caer Obviamente Se te revienta Todo el vidrio ¿Verdad? Pero no Esto es diferente Y si no las cambiaron Pero ya estaba Yo creo que ya La garantía pasó Eso fue lo que nos pasó Mis amores Anoche Cariño Anoche Una hora de la cena Mira Hago las bolitas Así como es para sopa Son así chiquitas No tienen que ser Mamonua Grandes No tienen que ser así Pequeñitas Entonces voy a apurarme A hacer esto Por si viene chachi Almuerce algo Esto quedó Muy grande Esto es lo que se demora Hace las benditas bolas Mi amor Hace las benditas bolas Temprano Apenas son las 10 y 10 De la mañanita Así nos quedan las bolitas Si tú las quieres hacer Más grandes Las haces más grandes A tu gusto Pero la receta Es con bolitas Así Qué bonitas me quedaron Cariño Ya las estoy haciendo Más uniformes Porque antes me salen Unas más grandes Que otras Tienen que ser así Pequeñas Porque como es una sopita Entonces no es como Albóndigas en guiso Sino en sopa Aquí tengo aceite Le coloco Obviamente El infaltable Secreto El ingrediente Secreto De la comida turca Pasta de tomate Le voy a colocar Todo esto Para que se me acabe Ahí está Una cuchara y media Le coloqué De pasta de tomate Espérate ahí Que te subo más La cosa es que El trípode este Está cachureto Y me da miedo Que Me caiga Que el teléfono Entre la olla Ahí está Bájale la llamo Para que no se nos queme Una cucharada y media De pasta de tomate Aquí también tengo Lo que es Dos papitas En pedacitos pequeños En cuadritos pequeños Y una zanahoria grande También En cuadritos pequeños Ya ves por qué Tampoco es necesaria Tanta Tanta Carne molida Con un poquito Es suficiente Yo no sé cuánto Tengo ahí De carne molida Porque yo llegué Nada más dije Me da esto En placa Y ya A lo que me alcanzó Ya que se sofríe Un poquito Se frita un poquito La pasta de tomate Y agregamos Un poquito De agua Ahí está Un poquito De agua Y la terminamos De desintegrar Ingrediente infaltable También en la comida turca Menta seca Esto si lo vamos a echar Bastante Espero que me alcance Igual Creo que Todavía tengo Media bolsita Ahí de esto Bastante Menta seca Pero bastante Esto tampoco Ves que bote casi Estás viendo cuánto Y yo le coloco Aquí un poquito De sal La que yo creo Que va a ser suficiente Para la comida Pruebo después Si le falta Le coloco Y ya Después le pruebo Vamos a ponerlo Por aquí Para llenarlo Ahora Aquí está Luego Cuando está así Solamente un poquito De agua Como viste Le coloco Lo que es La papa Y la zanahoria Ya si no le gusta Con mucha papa Pero es que Nada más tenía Dos papas Entonces Una no me alcanza A ver Y va Queda muy poquita Seguida Le metí Las dos Igual Comida Es comida Verdad Lo tapamos Ponemos fuego Medio Y cuando esto Comience a hervir Entonces Seguimos No pasaron Ni cinco minutos Y esto Comenzó a hervir Mis amores ¿Qué procede? Le coloco Agua fría Mire Ya ven La tacita Esta Como la mitad De la tacita O un poquito Más De la mitad Llego Meneo Revuelvo Y Procedo A colocarle Lo que son Las bolitas Así Cuidadosamente Le probamos La sal Si le falta Le colocamos Y si no La dejamos así Tal cual Y la dejamos cocinar Como por unos Veinte minutos A fuego Medio Faltan ya Quince minutos Para las doce Mis amores Miren Esta novela Comenzó Se ve buena Se llama así Ashka Dusmane Así se llama Como contra el amor Algo así Ayer comenzó El primer capítulo Lo están repitiendo Ay me gustó La verdad que sí Vamos a ver Esperemos que siga Que siga así Por aquí Esto es lo que voy a comer La verdad es que tampoco Tengo el hambre muy alborotado Se acuerdan el bore que hice Todavía tengo unos cuantos Si quedo con hambre Me como otro Pero creo que por ahora Este es suficiente Con mi cafecito Con leche Provechito Ahora sí Ya terminé La parte más difícil De la cocinada Chachi no vino a almorzar Mis amores Estaba cerca Pero me dijo Que no venían Ya que por aquí Salir de todo este plazo Es un tráfico Entonces quedó mejor Esperando En una parte Que no había Tanto tráfico Ya solamente me falta Hacer lo que es El arroz Y no sé si haga Ensalada O solamente con yogur Sea suficiente Yo creo que mejor con yogur Porque ayer comimos ensalada Entonces Todos los días Ensalada, ensalada Como que no Desde hace rato Tengo en la cabeza Arreglar esto Esto siempre me lo hace Chachi Pero esta vez lo voy a hacer Yo vi que Chachi Me deja las cajas Muy desorganizadas No me las deja como yo A mí me gusta Y ya le había dicho Que otro no ha tenido El tiempo para hacerlo Y además que Estaba ganando el sueño Estaba No, Tite, mi amor Levántate Levántate Y ponte a hacer algo Porque no quiero dormirme Ya que estoy teniendo Como un sistema de sueño Bueno Al dormir O sea que me estoy Acostando como tipo Dos, seis, media Por ahí Y lo que son Tipos Ocho Sí, ocho, ocho y media Ya tengo el ojo pelado Ya no me da sueño Pero sí Me duermo ahora Ahí viendo televisión Me voy acostando Como tres de la mañana Cuatro de la mañana Y me levanto tipo Die Ay, eso es un disparate musical Por eso No quiero estar Durmiéndome A estas horas Así que vamos a la hora Mis amores Hacer El Oficio este Para dejarlo listo Ahora sí De una vez por todas Mira Lo que no me gusta Es Ya ves el poco De bolsas aquí abajo Ay, señor Señor Me sorpresto Vamos a ver Primero vamos a comenzar Por aquí Porque este es el más fácil El más difícil Y complicado Es este pedazote Ah, mira Mi botita Estamos teniendo Días bonitos O sea, como Me están viendo Es que tengo la cámara Eh Estoy grabándome Con la cámara trasera Y no sé si me están viendo O no me están viendo Y no me gusta con la de adelante Aquí porque se ve muy oscuro Déjame ver Ay, no Yo creo que no me estaban viendo Muchachos De ahí lo pongo así Como más para atrás Sí, yo creo que ahí está bien Verdad Bueno De ahí te pongo Un poquito más para atrás Vamos a ver Ahí está Yo creo que Mucho mejor Mira cómo están Las botas Llenas de mojo Ya ves Esto es cuero Cuero original Y el cuero original Se hace así Como no las ventilo Entonces Por eso es que Se ponen así cariño Pero las voy a sacar Porque les dije Que estamos teniendo Clima bonito Como 12 grados 13 En la noche Si ya baja Como 7 9 8 5 Pero en la noche En el día Sí Pero ya después Creo que de la semana Esta que viene Que va a pasar Ya si vamos a estar Durante el día Máximo 5 grados Dice O sea que ya viene La blanquita por ahí Ya tiene que estar Tocando puerta Hasta la nieve Aunque cuando Ustedes vean Este video Quien sabe Que pasará Porque con el clima Nunca se sabe Tú sabes La triste del pasado La triste del futuro Pero cuando cae nieve Así Siempre hago La triste del futuro No No me espero Dejo los otros videos Para después Y siempre les meto Los del futuro Vamos a limpiar Las botitas Estas Para ponerlas Allí En el balcón A que se oren Limpiarlas Bien 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 Siempre es así Lo mismo Con esta Me pasa Con estas botas Y con la chaquetica Esta de cuero Esta me la regaló Mi Una compuñada La que quiere Que me convierta A la religión De ellos A la isla Bueno Ella Ella me regaló Esta porque Ella antes Mira Ahora te eche cuero Ella antes Era abierta O sea Abierta En qué sentido Que no se tapaba O sea Tenía una vida Digamos Lo que es liberal Según lo que me cuentan Las lenguas Por ahí Una vida Como liberal Pero cuando se transformó Entonces Obviamente Ya cambió Me regaló Una chorrera De ropa Cuando yo vine Me regaló Bastante Bastante Roca La que ella Ya dejó de usar Y ahora quiere Que Raimundo Y todo el mundo Se convierta ¿Cómo te parece? Estos panitos Bueno En seguida Se secan Tengo otros Que son buenísimos Pero son con alcohol Entonces me da Rosa Que me dañen El cuero Yo no creo Que se dañe Pero mejor Con estos Esto también Tienen Pero los otros Son más potentes ¿Será que la suela Se le puede mandar Cambiar? ¿Tú qué dices? Ah Le decía Chachi Porque mira Es la otra Pero si Esta sí está Desgastada Entonces Debe ser Que de este lado Del lado derecho Camino más animal Que del lado izquierdo Porque mira Aquí lo que es Esta parte De aquí Sí está Más desgastada Y esta En seguida Pero esa chachi Que llega Es que ese zapatero De aquí No me gusta Chachi Llega unos zapatos Ahí Arreglárselo Y fue más El ¿Cómo que se llama? El entregoste De goma Que le hizo Unos zapatos nuevos Unos zapatos nuevos Chachi Preguntándome Que si quiero pan Pero yo no como con pan Por eso es que Siempre ven que yo tengo Más arroz que Chachi Porque a Chachi No le gusta tanto El arroz Y él come con pan Y a mí me gusta el arroz Y no como con pan Quedó riquita Riquísima Deliciosa Esta cenita Mis amores Bueno Hasta aquí Vamos a dejar el videito Del día de hoy Porque Ya faltan 20 minutos Para las ¿Qué? Para las 7 de la noche Después que terminemos De cenar Chachi se ve a las noticias Vienen las clases De español Como siempre Y como hoy es viernes Es nuestra Hoy dan La novela preferida De nosotros Que es la de la arándano Así que Gracias por acompañarnos Gracias por vernos No te olvides Por favor de suscribirte Regalarnos tu like Dejanos tu comentario Y danos a compartir Los videitos Nos vemos por una próxima Jocha Calión Bye bye Chau 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 Chau